Catarocci al centro, sacó a Mediano Martínez, el rebote le queda a Allende, la pierde un futbolista de Nacional, se viene Torque, peligro, remata a Rodríguez, ¡Gol! Ciudadano, yes, yo no sé cómo le irá a Inglaterra, pero a Montevideo City Torque le va bien en el Francini, sobre el cierre del primer tiempo, Lucas Rodríguez por la derecha, saca un remate que parecía no tener pretensiones, no me queda claro si se mete directamente o si un rebote lo complica a Roget, se le va entre el medio y el primer palo, primer palazo en el partido, lo aplica Torque, que le saca ventaja Nacional, casi en la última pelota del primer periodo, Nacional 0, Montevideo, sí, Montevideo City Torque 1, Lu, 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 Lucas Rodríguez. Por decir fútbol, en M24. Bueno, uno de los problemas que evidenció Nacional este primer tiempo que es la segunda pelota en corners o tiro libre, si acá volvió a pasar lo mismo, Leandro Fernández que se entrevera, que no puede, la roba Lucas Rodríguez, que no le pega con su pierna hábil, la tira muy fuerte al medio, rebota en Almeida Rosa, tanto como para descolocar a Roget, y termina siendo gol de Torque, insisto, un problema que Nacional ya había anunciado y era los rebotes en las pelotas quietas. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. No. Y entonces con la pelota ahora Nacional que se salvó recién, gana Torque 1 a 0, casi hace el segundo, mete la contra Torque, la tira Allende, maneja en la mitad de la cancha, va a pasar el medio, pierna derecha, buena bola por la izquierda, recibe Cejas, la pide Pichiquino tocando la bocina por el segundo palo, Cejas pie contra pie ante Corujo, engancha, remata el bajo. ¡Gol! 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 ¡Ciudadano! Segundo grito de Yes, Montevideo City Torque, le gana a Nacional 2 a 0, Bautista Cejas, con el arco entre Ceja y Ceja, pone la pelota abajo contra el caño izquierdo, y es cosa seria la victoria de Torque, antes por uno, ahora por dos, se gritan al Francini, rebota en Colonia del Sacramento, con este resultado, plaza, único líder, Cejas y el segundo, Torque le gana a Nacional 2 a 0, enganchó, buscó, remató, el gol llegó. Por decir fútbol, en M24. Identificó muy bien a Allende, dónde estaba la ventaja de Torque, la borda se había ido de esa jugada, conduce, fija y juega hacia la izquierda del ataque de Torque con Cejas, que le quedó el mano a mano con Corujo porque no estaba la borda. Cejas es derecho, la llevó bien atada al pie, sacó esos centímetros que precisaba y termina rematando fuerte al palo izquierdo de Rojet, una pelota que se termina abriendo, muy difícil de defender para el arquero de Nacional, lo liquida, lo liquida, perdón, hace el segundo gol Torque lejos, está de liquidar, se faltan 30 minutos, hace el segundo gol Torque gracias a una buena lectura de la jugada, mientras en estos momentos Andrés Cunha, Andrés Cunha, estoy tirando nombre a 10 tricinetas, Ferreira está esperando el ok del VAR, Tincho, ojo. Con la pelota Lucas Rodríguez, Torque tiene 2, quiere 3, va Lucas tomando el embudo, abre por la punta izquierda, descomprime, acompaña Teutem, llega hasta el fondo, mira el área, prepara el centro, toca hacia atrás para Lucas Rodríguez, vértice del área, ahora línea final, mete la vueltita, entrega para Teutem, suelta para Allende, marcado por 3-4, abre a la punta izquierda, otra vez con la pelota Lucas Rodríguez, se va por el fondo, tira al centro, rebota segundo palo, pichiqui... ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Ciudadano Pichiquilo! Pi, 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 Pichiquilo, tocando la bocina por el segundo palo, el centro por la izquierda, sacaron los futbolistas de Torque a bailar a sus marcadores por la izquierda, el centro que rebotó, porque involuntariamente tocó una cabeza por el camino, cayó como pedrada por el segundo palo y pichiquilo, convertido hoy en delantero, tomó el área por asalto y el salto con cabezazo, terminó en la red, 3 puntos, 3 goles, Torque golea a Nacional y a los 23 minutos del segundo tiempo, le gana 3-0, francamente no me lo imaginaba, Franco Pichiquilo. Por decir fútbol, en M24. Se juntaron por izquierda Teuton, Allende, el chileno y Pichiquilo, no porque termina haciendo el gol, y Lucas Rodríguez y generaron un relajo, la borda en un momento, Teuton se mete hacia adentro y se hunde la borda con Teuton y eso le deja el espacio a Lucas Rodríguez para tirar el centro, pero después ese desvío en la borda, en la cabeza de la borda, termina siendo un centro muy difícil de defender y de salir para Roget y Pichiquilo termina haciendo el gol. Pero es muy bueno lo que construyen, la paciencia con la que construyen Allende, Lucas Rodríguez y Teuton sobre la izquierda del ataque, sobre la defensa derecha de Nacional para generar el tercer gol del Montevideo, City Torque que a falta de 20 minutos gana 3-0. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.